Y aprender a confiar en ti Y poderte entregar a ti Todos mis sueños, Jesús Solo a ti Quiero que me abraces tan fuerte Quiero sentir tu corazón Dentro de mi vida Dentro de mi vida, Señor Y rendirme y conquistar tu corazón Quiero amarte por siempre, mi Señor Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por siempre No puedo evitar, evitar a los cuatro vientos la verdad Te amaré, te amaré por siempre Y rendirme y conquistar tu corazón Quiero amarte por siempre, mi Señor Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por siempre Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por siempre Quiero amaré Quiero amarte más y más Y que sepan la verdad Yo te amaré Que tú eres mi Padre Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por siempre Yo te amaré 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 Y yo te amaré Y te amaré Gracias por ver el video